¿Qué mejor pretexto que estar en un lugar con un jardín vertical para hablarles del tema del reciclaje? Muchas veces nosotros hemos sabido hablar del tema, pero ¿por qué no empezamos hoy? Las animo, miren, les voy a contar porque es realmente sencillo. Simplemente vamos a necesitar dos contenedores, uno para lo orgánico y otro para lo inorgánico. Pero no se asusten, orgánico es todo lo que se descompone, lo que se pudre, es decir, lo que nos queda de la cocina, desechos sanitarios, fibras naturales, verduras, frutas, cáscaras, todo lo que se descompone lo vamos a poner en este contenedor. Ahora la parte clave es aquello que vamos a reutilizar, aquello que van a venir a recoger nuestros recicladores para volver a llevar a una vida útil. Lo que tenemos que tener en cuenta es cuáles son esos elementos que podemos reciclar. Cartón, vidrio, aluminio, plásticos, eso los vamos a incorporar en ese recipiente o en ese lugar que ustedes hayan dispuesto para ello. Lo importante es que lo depositemos de manera limpia. Porque tiene que ir limpio simplemente para que no escurra y no vaya a dañar el cartón o los otros materiales que vamos a reciclar. Eso es todo. Anímense que reciclar es fácil.